Padres de familia hacen un esfuerzo para seguir la tradición del Día del Niño y darles un obsequio a los menores en su día. Vamos a darles algo pequeño, no algo muy caro, sino que algo insignificativo para que ellos jueguen, porque a ellos les gusta más que los trastecitos, las muñecas. Ella, por ejemplo, es de muy así, de que sus moños, sus cosas, casi no piden cosas muy caras. De no contar con dinero, las manualidades siempre son una opción a regalar para esta celebración. Sí, siempre. Yo soy mis nietas y siempre hago el esfuerzo por mis nietos. Sí, si no se los hago. Te giro. Pues a veces les tejo sus suéteres o sus gorritas. Siempre les doy detallitos. Y los padres de familia aseguran que buscar ofertas siempre es buena idea para ahorrar. Sí, tratamos de estar buscando, porque somos muchos sobrinos, y siempre tratamos de darle a todos. Buscamos, a veces en el súper salen en ofertas, les ponen descuento ahorita que ya viene lo del día del niño, o tratamos de buscar en otros lados. Desde un abrazo hasta un regalo. Todo es importante para demostrarle a un niño la importancia que tienen en la familia, y el 30 de abril es un día especial para dar estas muestras de afecto.